Localizan el cadáver de un hombre flotando bajo el puente que conduce hacia Jardines del Edén. Guardia Nocturna El cuerpo inerte de un hombre flotaba sobre las aguas fluviales que corren en este canal que atraviesa el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, justo bajo el puente que conduce hacia el fraccionamiento Jardines del Edén. Esto luego de que se generaran varios reportes donde mencionaban que el cuerpo de un hombre desnudo se podía apreciar a simple vista atorado entre la basura. Los primeros en llegar al lugar fueron los oficiales de la policía del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, quienes confirmaron la verosidad de este reporte, acordonando el paso para los automóviles, pidiendo el apoyo de los bomberos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga para realizar la extracción del cadáver y entregárselo a las autoridades forenses para que éstas lo trasladaran hasta la morgue metropolitana y poder determinar cuáles podrían ser las causas de la muerte, ya que en el lugar los paramédicos que acudieron por protocolo no pudieron mencionarlo. Sin embargo, mencionan que éste presentaba ya varias horas de evolución cadavérica, por lo que el lugar fue asegurado para que se iniciaran las investigaciones. Además, mencionan que éste habría sido avistado por las cámaras de videovigilancia. Reportó Juan Carlos Magno.